Las fuerzas de seguridad buscan a una persona como presunto conductor de la camioneta que atropelló a más de 100 personas y causó la muerte a 13 en Barcelona y al que se identifica como Moussa Ocavir. La policía catalana difundió la imagen del que se cree podría ser el autor del atentado en las Ramblas de Barcelona al utilizar una camioneta en ese eje peatonal contra las personas que paseaban en el lugar. La persona buscada es hermano de uno de los tres detenidos de Ocavir, que la víspera fue detenido en Ripoll y cuya imagen también fue difundida en redes sociales de Internet.